Ya se van a la Marta. ¿Van a la Marta? Ok. Apórate. Be nice to the kitty. Nice, nice. ¡Mauricio! ¡Ahorita viene Ana Marta! ¿Aló? ¿Qué pasó? ¡Ah, claro! ¿Quieres pasar por ellos? Yo pensé que te los iba a llevar yo, pero aquí están jugando. ¡Bueno! 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 Ok. ¡Sale! ¡Bye! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Aquí ponlo! ¿Eh? ¿Qué? ¡Aquí ponlo! Ahorita viene Nana y Yolanda ya. Ahí viene. ¡No! ¡Bueno! 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 Gracias.